... Un poco en conexión con lo que está diciendo, lo que expresó el senador y demás. Esta Cámara ya hace un tiempo que está sufriendo los avatares de una industria que está sin inversiones, sin gastos por parte de las operadoras, y nos hemos preocupado al respecto, y consideramos que si tenemos que ser proactivos, como lo somos y consideramos que somos en nuestra Cámara, hay que terminar con los diagnósticos y con las catarsis y tratar de aportar soluciones. Al respecto, bueno, en un principio nosotros tuvimos hace como 15 días una reunión con el Intendente local, que yo la considero muy fructífera, porque entre ambas, digamos, el poder político y el poder institucional, luego de analizar un poco la situación, le acercamos ciertas propuestas que Carlos en este caso se encargó de empezar a sociabilizarlas, a hacerle entender a las autoridades la necesidad que había, y entre, bueno, entre algunas propuestas, en un principio desde lo local, nosotros estamos proponiendo hoy que los yacimientos que estén cerrados, que no sean rentables para las operadoras, porque ellas se justifican diciendo que no pueden invertir, porque hoy no es rentable, de alguna forma esos nacimientos marginales, si los toma la provincia nuevamente, se vuelquen a una, digamos, fundación, o una UTE privada pública por parte del municipio y nuestra Cámara, con un aporte, digamos, de financiamiento por parte del municipio, y la parte operativa que nosotros estamos dispuestos a encarar. ¿A qué me refiero con esto? Para ser un poquito más claro. Son pozos convencionales, antiguos, con declines de producción, con muy poca producción, que quizás no les sean rentables a grandes estructuras súper dimensionadas, como operadoras como YPF, PECOM, la que sea, que a ellos quizás no les sean rentables por la gran estructura administrativa, operativa, logística que tienen, y si eso se hace muy reducido, con números muy concretos, muy finitos y con mucha responsabilidad, sí tendría una buena rentabilidad para lo que sería la ciudad, sobre todo, y por supuesto la provincia. Y a nuestras empresas les daría un poco de movimiento y por ende también algún tipo de desarrollo laboral. A Carlos le gustó mucho la idea y en un principio generó una reunión con el gobernador, que nos escuchó muy atentamente, escuchó la realidad que está viviendo el petróleo convencional, y en ese aspecto se comprometió firmemente no solamente a darle vía a esta iniciativa, sino que como una solución también inmediata y a propuesta nuestra, solicitarles, si se quiere, a las operadoras que en los nacimientos que hoy estén operando, que ellos renegociaron y que habían comprometido una inversión que consideramos que es escasa hoy por hoy, pero está en la ley, hagan un esfuerzo y hagan algún tipo de inversión extra, considerando la problemática que vive la industria. Sabemos, no oficialmente, pero que el gobernador ya fue, habló con la gente de PECOM, con la gente de YPF, y trajo ciertas respuestas que pueden ser interesantes, que no van a ser la solución, no es el gran desarrollo, siempre hay que ser cautos en este aspecto, pero que seguramente por lo menos va a mover un poquitito esto que está tan parado.